¿Qué es un taller de trabajo al que han sido convocadas empresas del sector de las TIC y también los intendentes? Porque el objetivo es después de este taller poder definir un plan integral de despliegue de red en toda la provincia para mejorar la conectividad y llegar a aquellos lugares que hoy no tienen este servicio. Entonces, qué mejor manera de coordinarlo con los intendentes que conocen la realidad de sus municipios, con las empresas que necesitamos que vengan a invertir. Debemos avanzar con mayor infraestructura de redes para llegar con conectividad y eso también para poder definir un plan integral que nos permita sentarnos con el gobierno nacional y coordinar acciones. A veces las empresas priorizan los centros urbanos y se olvidan de zonas más alejadas que requieren de conectividad. Nosotros lo que buscamos con este plan integral de despliegue es garantizar el acceso a todos los mendocinos a la conectividad, que es un derecho fundamental. También está contemplado, cada uno de los municipios ha avanzado, también un programa que se ha dado en algunos departamentos desde los puntos digitales que nos permiten llegar a lugares físicos dispuestos por los municipios con servicio de conectividad, pero estamos hablando de la conectividad, pensar en toda la provincia, en llegar con infraestructura y con redes a toda la provincia para mejorar el acceso de los mendocinos. Todas las escuelas en la provincia tienen internet, nosotros, bueno, hay un servicio que es la Red One, que es la red de conectividad de gobierno, ¿sí? Se ha trabajado mucho con las empresas adjudicatarias de esa licitación para mejorar la conectividad. Hoy todas las escuelas tienen conectividad, eso ha permitido también la implementación del GEM con efectividad, y también tienen conectividad los centros de salud, los hospitales, los destacamentos, las comisarías. Así que, bueno, nosotros hoy tenemos un servicio de conectividad interna del gobierno que es un servicio eficiente, lo que buscamos con esto es la inversión de los privados para mejorar los servicios en aquellos lugares que hoy no están iluminados, que hoy no tienen conectividad. Nosotros, en primer lugar, tenemos que definir, y en eso es importante el rol protagónico del gobierno de la provincia, a dónde necesitamos que vengan las empresas a invertir en infraestructura. Eso es el primer paso, también fijar las reglas claras, también las reglas claras para que las empresas vengan a hacer los trámites ante los municipios, del gobierno provincial.